La psicología social es un área de la psicología que tiene como objetivo el estudio del comportamiento de los individuos, de los grupos y de los colectivos en su interacción con el entorno social, pues entre otras cuestiones que la psicología social permite abordar temas relativos a los problemas cotidianos de las personas, desde esos ámbitos más próximos que antes ya te mencionaba, ámbitos más próximos a las personas como son sus emociones, sus actitudes, sus cogniciones sociales, las atribuciones causales que realizan, hasta problemas que parecen algo más distantes del individuo pero que obviamente también afectan su cotidianidad como serían los conflictos sociopolíticos, los efectos de la cultura, el comportamiento prosocial, entonces todo esto nos genera un conjunto de explicaciones globales de la cotidianidad, de los problemas sociales, de los problemas individuales relacionados con el entorno social que tienen una amplia incidencia en la vida de las personas, es decir, que esos conocimientos que son particularmente teóricos después se trasladan o se pueden hacer aplicados para un mejoramiento de la vida de los individuos, de las sociedades y de los colectivos. Para una inclusión social efectiva habrá que generar muchísimos cambios de tipo psicosocial, no solamente políticos sino de tipo psicosocial y por supuesto también políticos para que esa pacificación que se está proyectando desde La Habana trascienda a todos los escenarios de la vida cotidiana de las personas. Un primer aspecto, no podemos igualar víctimas y victimarios, hay que darles un trato muy diferente reconociendo el dolor de estas personas que fueron víctimas, no presionándoles para un proceso de perdón. Una vez dicho esto, sí que hay otros estudios en donde Schnabel, que es una de las personas que más ha estudiado sobre los procesos de reconciliación, plantea que tanto víctimas como victimarios requieren la satisfacción de algunas necesidades. En el caso de los victimarios, los victimarios requieren que se dé un proceso de aceptación de lo que ellos hicieron, no porque uno comparta lo que ellos hicieron, sino para que la sociedad en general se dé cuenta, acepte que ellos tenían su propia lógica para proceder como procedieron. Y en el caso de las víctimas, la necesidad que tienen, según este modelo de Schnabel, es una necesidad de empoderamiento, una necesidad de agencia, es decir, de ser reconocidos como actores capaces de transformar su situación, capaces de transformar su victimización en situaciones positivas, en situaciones resilientes. Pero también en el caso del conflicto colombiano debemos recordar que esos victimarios o algunos de esos victimarios están rozando una línea muy sutil de lo que puede llegar a ser un victimario y una víctima. Algunos de los que ahora podemos denominar victimarios fueron personitas que eran niños cuando los empujaron a entrar a la guerra y que entraron posiblemente obligados a esos grupos. Entonces, ¿hasta dónde un niño se puede considerar un victimario o una víctima de lo que es una situación de conflicto social en un país que finalmente se va transformando y se vuelve en terrenos no absolutamente claros, sino que están en tonos grises? Yo creo que en este ámbito de la psicología social hay muchísimo por hacer todavía en nuestro país, sobre todo porque la psicología social es una parte muy importante para las posteriores intervenciones comunitarias, las intervenciones psicosociales. Para hacer cambios en el entorno social, primero tenemos que estudiarnos y que entendernos. Y en Colombia desafortunadamente no está muy desarrollada esta psicología social en muchos ámbitos, sino que debido a la misma problemática del conflicto nos hemos centrado en aquellos aspectos como mucho más salientes de los problemas sociales, como puede ser el conflicto sociopolítico, pero que además en esa búsqueda desesperada por tener nuestra propia lógica, los latinoamericanos rechazamos de una manera un poco tajante aquellos modelos que se han desarrollado a nivel internacional. Y yo creo que eso también es un error, porque todavía estamos muy en proceso de construcción de lo que es la psicología social, la psicología social, política y comunitaria. Estamos muy en proceso de construcción y podríamos aprovecharnos en ese proceso de construcción de otros modelos, porque no reconocer esos avances que otros países, otras comunidades han dado, también nos puede llevar a cometer errores en lo que nosotros consideramos la buena construcción de nuestra propia psicología social. Entonces yo creo que la psicología social en Colombia tiene todavía mucho que construir en diferentes aspectos, no solamente en esos problemas tan salientes y tan sentidos como los que derivan de la violencia, y que esa construcción estaría muy favorecida si estuviese también mirando un poco, aunque no para adoptar de forma acrítica, sino que mirásemos un poco los desarrollos de psicología social que se han dado en otros contextos, tanto en el europeo como en el estadounidense, el norteamericano. ¡Gracias! 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 cambios personales, colectivos o incluso grupales, cambios personales, grupales y colectivos a nivel de actores armados o exactores armados y ciudadanía en general. Cuando digo actores armados no me refiero solamente a los actores armados al margen de la ley, sino también a los actores armados legales, es decir, a las fuerzas militares. Entonces, habrá que generar cambios en mi concepto que permitan que realmente exista un nuevo establecimiento de equilibrio social entre las diferentes partes que antes estaban en conflicto y, por supuesto, también tendrá que participar la sociedad civil. Por lo tanto, los cambios tendrán que ser en aspectos como las actitudes, las creencias, las emociones, las conductas que dieron pie a la violencia y que construyeron todo este complejo conflicto colombiano, tanto en los actores, como te lo mencionaba antes, como en la población civil. Es decir, también tendremos que hacer cambios en la ciudadanía para que seamos capaces de volver a confiar en nuestro sistema democrático, para permitir que aquellas personas que antes eran combatientes ahora desarrollen una ciudadanía plena y total, llena de derechos como cualquier otro ciudadano y que aprendamos a convivir con unas nuevas reglas. Porque este proceso de paz o esta firma de paz que se está realizando en La Habana es apenas una de las tantas firmas de paz, una de las tantas mesas de negociación que habrá que generar en este país. Es decir, que esos cambios que se generan en La Habana también van a implicar cambios a nivel personal, a nivel social, que nos van a obligar particularmente a repensar nuestras relaciones familiares, a repensar nuestras relaciones laborales, a repensar nuestras relaciones sociales. Porque entonces tendremos que, en lo que implica lo más personal, lo más familiar, lo más privado, tendremos que repensar la historia que le contaremos a nuestros hijos sobre lo que ha sido el conflicto, la forma en que queremos que nuestros hijos o nosotros mismos nos relacionemos con aquellos que fueron excombatientes. Entonces, ¿hasta dónde nuestra vida personal está también dispuesta a firmar ese acuerdo de paz o nuestra vida social está dispuesta a firmar ese acuerdo de paz o nuestra vida política también está de acuerdo con firmar ese acuerdo de paz? Porque eso implicará que aquellos que fueron combatientes ahora sean ciudadanos y el ser ciudadanos implica compartir colegios, compartir trabajos, compartir parques, compartir sanidad y compartir espacios públicos. Entonces, esa firma de acuerdo de paz de La Habana va a trascender a todas las esferas de la sociedad si es que creemos que exista una pacificación duradera en este país. Por lo tanto, para una...